Para el día de mañana que uno tenga su propio emprendimiento, por ejemplo un ingeniero mecánico tenga su propio taller, ¿no? ¿Para qué? Para estar atentos y para saber qué es lo que tenemos que pedirle o en qué tenemos que estar atentos con nuestro computador, ¿no? Esa es la idea. Nosotros no vamos a ser expertos en este tema contable, pero sí tenemos que saber el concepto, ¿no es cierto? Para qué sirve y sobre todo saber pedirlo a nuestro computador, que lo tenga en cuenta, ¿no? Vamos a comenzar definiendo esto que le llamamos las causas de la depreciación Nosotros hacemos una diferenciación entre lo que es depreciación y lo que es amortización La depreciación es la pérdida del valor del bien, ¿no? Ustedes tengan en cuenta, nosotros trabajamos en una empresa, en una fábrica, en un taller, en un laboratorio, en un centro médico Y estamos usando permanentemente equipos, ¿no es cierto? Equipos para la producción Entonces, esos equipos y esos bienes que uno utiliza, que son un poco el centro de nuestra actividad ¿No? Sufren con el paso del tiempo, el uso y con estos otros dos factores que están acá Sufren una depreciación Entonces, los bienes, los bienes, ¿por qué pierden valor? Porque sufren desgaste, porque sufren un deterioro, por insuficiencia y por obsolescencia Llamamos desgaste a la pérdida del valor del bien por el uso ¿Sí? Lógico Pero, a ver, no hace falta que uno tenga un taller mecánico como para entender ese concepto, ¿no es cierto? Después, el bien también pierde valor porque se deteriora El deterioro tiene que ver con el nuevo paso del tiempo ¿Sí? Por ejemplo, las incrustaciones en la fábrica, ¿no es cierto? Bueno, si bien el cofre es unido porque se están usando Pero también sufren un cierto deterioro por el mero paso del tiempo Por las instalaciones, ¿no? Entonces, esa causa de depreciación, el deterioro, se debe al paso del tiempo La insuficiencia, decimos que es la pérdida del valor del bien Pero debido a un aumento de mis necesidades de producción De manera que mis equipos quedan insuficientes, ¿no? Entonces, en ese caso, es lo que suele suceder Al equipo, lo vendo, ¿no? A otra persona que, por ahí, tiene esa capacidad de producción O recién se está iniciando O cualquier motivo Por el cual le pueda llegar a servir Ese equipo que, para mí, es insuficiente Y luego está el otro efecto La otra causa de depreciación Que es la obsolescencia En este caso, cuando el bien se vuelve obsoleto Es cuando ese bien ya no le sirve a nadie O sea, hay un salto de tecnología Que hace que el bien quede fuera De posibilidades de ser usado para la producción Entonces, en ese caso Nosotros decimos que el bien se vuelve obsoleto Entonces, estas son las cuatro causas De la pérdida de valor del bien Que me obligan Me obligan A generar un fondo de amortización ¿Sí? ¿Por qué? Porque Al cabo de la vida útil del bien Yo voy a tener que ese bien reemplazar Por lo tanto Tengo que, año a año Ir generando Un fondo de amortización Para que, al cabo En la vida útil del bien Yo pueda Exponer De los fondos suficientes Como para reemplazar Entonces Este fondo de amortización Lo voy generando A partir de las cuotas De amortización Que tengo que calcular Y que tengo que considerar Para poder ir generando ese fondo Entonces Eso se trata De Estar atentos Al cálculo De esa Cota De amortización Me gustaría Parar acá Y que me Si alguien Tiene algo que decir Pregunte Y si no Continúo La verdad es que yo estoy En la pantalla completa Por lo tanto No estoy viendo El chat De la clase ¿Les parece? Si tengo el celular A la par No voy a tocar nada Para que no se me vaya La 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 presentación Si quieren Si necesitan Alguna aclaración Me la pueden hacer Por El A ver En la segunda clase Que hemos tenido Perdón En la segunda clase Que he subido Al grupo Perdón Esa clase Yo he subido Los costos He subido La clasificación De costos Y Había un práctico Sobre punto de Quilio Yo he subido Al aula Y no hemos tenido Clases En ese momento Antes de subir Al aula A ver Otro de los costos Que estaban mencionados En ese Estaban los costos Fijos Que eran los costos Que no dependen De la Reproducida Y se mencionaban Una serie De ítems Uno de los ítems Que se mencionaban Era la Amortización ¿No? Porque Ahí Está La amortización Es un costo Fijo Es un costo Que no dependen De las comunidades Producidas Que lo debo Considerar Dentro de Una estructura De costos A pesar De que no es Una 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 Erogación Porque Si nosotros Recordamos De ese Lista De costos Teníamos Por ejemplo Un puestos Teníamos Segundos ¿No? De Niblar De los suelos De los alquileres ¿No? Pero bueno Fíjense Que Dentro de ese Listado Figuraba La amortización Y la amortización No se da No la tengo Que pagar A nadie Nadie Me exige La amortización Justamente Por eso Es como Que uno Puede Ahí No considerar La amortización Pero no es Que alguien Me va a venir Me va a considerar El negocio Entonces Bueno Pero Yo debo Tener presente Que debo Considerar Porque Si no Voy a tener Problemas En el futuro Entonces En esa diapositiva Podemos ver La definición De fondo De amortización Tranquilos Lo que Explicado Y si Aparece Ahí El concepto De bienes Amortizados ¿No? Por ejemplo Bienes Son aquellos Que Amortizados Entonces Ahí dice Son aquellos Cuya permanencia Negativa Excede Un ejercicio Económico Acá Aparecen Algunas Palabras Que Uno tiene Que explicar Como por ejemplo Lo que es El activo Económico Cuando Hablamos de Económico Hablamos De un balance Un balance Que es Un instrumento Que tienen Que presentar Todas las Empresas Ante Cúbico De la fin ¿Cierto? El balance Aparece Parte Sos Fundamentales El activo Es así El activo Ahí en la diapositiva Ahí abajo Dice La partecita De un balance Dice Caja Rodados Y ahí Dice Acá La dos rodados Están entre Carens Entonces ¿Qué es el balance? El balance Es un instrumento Todas las empresas Tienen que presentar Que en un momento Determinado De cómo Está la empresa El activo Es lo que la empresa Tiene Y el pasivo Es lo que Empresa Debe Y la diferencia Entre activo Y pasivo Se llama Patria Deboñamiento Entonces En sí Dice Rodados 30.000 Y entre paréntesis Dice Amortización Acumulada Rodados Ese paréntesis Lo que me está indicando Es un número negativo Por lo tanto Yo tengo En caja De Estaba ahí Hasta que se ha hecho Este balance Entonces Fíjense Fíjense Si No Lo que hay que definir Es que Los terrenos No Se Dependen No pierden Valor Salvo Casos Especiales Como Son Los terrenos Para Su Disfrutación Como Pueden Ser Interes Pero Es Muy Es 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 ¿No?